Emerson, felicidad total, un triunfo importante para usted y le da la revancha después de perder finales en Supercopa Sí, veníamos de varios años ya, perdiendo finales veníamos bailando como en la fea, como se dice, pero hoy día nos olvidamos de todo, entramos totalmente enfocados en lo que teníamos que hacer, que teníamos que ganar este partido como sea y gracias a Dios se notió, ahora a disfrutar todo el esfuerzo de varios meses ya, tanto con la Recopa, pero aquí estamos así que ahora nos toca disfrutar nomás. Eso era, felicidad total éxito Emerson y abrazo de gola, cuídese, que le vaya bien Muchas gracias a quien esté viendo. Estamos con Ignacio Muñoz, jugador de Juventud Quien y gran triunfo el día de hoy, se llevan el segundo torneo más importante a nivel de club de fútbol de barrio, Ignacio, importante, Recopa nuevamente el Sevilla, podríamos decir, del Fútbol de la Matera Sí, sabíamos que iba a ser un partido muy difícil cancha grande, come piernas, pero nos preparamos de la mejor forma para poder llegar acá, salimos a buscar el partido que nunca nos echamos atrás y la garra y la fuerza que tiene este equipo y la unión impresionante y agradecer a la gente que siempre está con nosotros y de semana, trato de semana nos apoya y nos arriesga así que agradecimos y gracias a ustedes ¡Adiós, profe! Ahí está, ahí está el histórico, ahí está Basque ahí está Basque se está escuchando jajaja ahí está Basque, mira, ahí está Basque ahí está la Europa League la Copa Sudamericana del Fútbol Amateur el Sevilla del Fútbol Amateur multicampeón profe, 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 ¿quién es acá? eh, bueno me decían los muchachos que venían bailando con la FEA perder final de Supercopa perder final de Recopa y el Kennedy no está acostumbrado a eso, está acostumbrado a esto Sí, profesor la verdad que que con la Supercopa que perdimos ¡Pesito! eso con la Crípulo y el Estadio Morro nos quedó en la espina nos estuvimos muy bajoneados nos cortó levantar el equipo nos cortó motivar nuevamente a los muchachos pero paso a paso rinocándolos y descansamos a los puntos para llegar a la Recopa y en Recopa bueno, gracias a Dios no perdimos ningún partido solamente en el empate con el equipo soltera que después lo ganamos penales y hoy en día terminamos aquí en el Terroja gracias a Dios con el triunfo de todos los chiquillos este es un obro de todos ellos de todos ellos yo estoy al precio pero de todos ellos del barrio de la gente que viene a cuidar de los muchachos de las mujeres de los niños de todo es una fiesta para nosotros una fiesta deporte en voz Vaya a disfrutar de la fiesta se lo merecen y eso es lo bonito del fútbol al que te da revancha después de años difíciles, complicados para momentos que alguien quiere y no está acostumbrado pero así es y ahora se gana a disfrutar que Dios le bendiga eso ahí está por amateurismo se va el profe Vázquez también y ahí vienen los muchachos a celebrar ahora y ahí vienen los muchachos